Ayer ya le contamos en exclusiva esa impugnación de las elecciones europeas 2024. Las elecciones europeas están impugnadas, primero porque no se cumple el umbral mínimo de voto, que es un 3,5% según marca la ley europea, y por lo tanto no tendría que tener representación ni el PNV, ni Junts, ni Podemos, que no llegan al 3,5%, también se han denunciado las papeletas fraudulentas del PNV, que son diferentes en una parte de España y en otra, también se han denunciado los votos de Junts, los famosos votos de Junts, que se han sacado aquí, lo sacó el señor Araujo en exclusiva, donde decían que había 200 o 300 votos, se han sacado las actas y tenían cero votos, y luego, como siempre, como siempre, pues no se ha hecho el escrutinio, como marca la Loret, que es la suma de las actas, y se han tenido en cuenta los datos de Indra. Pero allá el colmo de los colmos, de los colmos, es que el BOE ha publicado resultados electorales que no se corresponden con las actas oficiales. Ahí tenemos el tuit de nuestro Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas noches, un saludo. Bueno, explíquenos esto, porque es que esto, la verdad que, yo ya no voy a decir que parece Venezuela, que parece Cuba, esto parece Uganda, en superos momentos. Bueno, ciertamente tendría que dar explicaciones, sobre todo la Junta Electoral Central, que es la que dice que ha publicado fielmente los datos que le han sido trasladados por la Junta ahish. ...Electorales, provinciales, en específico caso. Y tienen todas desvíos. Hemos sacado solamente estas dos de Sevilla y de Burgos por las que más a mano estaban y las que mejor imagen tenían. No obstante, yo me comprometo a seguir fotografiando a pesar de lo difícil que es conseguir estas actas porque a pesar de ser documentos públicos, hay que recordar que esto realmente no está colgado en ninguna web. Hay que realmente remover cielo y tierra para obtener estas actas oficiales. Y luego, cuando las obtenemos y las comparamos con el BOE, nos encontramos con esta sorpresa en el sentido de que la cantidad, el censo electoral de votantes, pues no coincide. La pregunta es, don Jesús y amigos, ¿de dónde saca la Junta Electoral Central esos datos? Porque si ellos están diciendo ahí en el BOE, y los invito a realmente leer, bueno, en esa tercera pantalla que le he pasado a los amigos de realización, les he pasado específicamente remarcado lo que jura la Junta Electoral Central, que son los datos proveídos por la Junta Electoral Provincial, pues realmente no se corresponden. Así que la pregunta es, ¿de dónde saca la Junta Electoral Central esos datos? ¿Quién se los provee? ¿Quién ordena hacer esos apuntes? Y sobre todo, don Jesús, ¿quién controla que eso haya una fidelidad? Porque ahora, pues yo he caído en la cuenta que, bueno, comparando así casualmente esto, pero los partidos realmente no verifican, ni siquiera verifican que realmente los datos erróneos, por ejemplo, inflados hacia Junts en todas esas circunscripciones que luego sí han sido corregidas, luego en la acta de Junta Electoral Provincial han vuelto a darles esos datos. Esto lo hemos demostrado también aportando esos datos del escrutinio. Así que, bueno, lo que falta aquí es vigilancia, falta integridad, falta transparencia, falta verificabilidad, falta trazabilidad, que ni más ni menos son los parámetros necesarios para estar ante un sistema de seguridad fiable y confiable, ¿no? Pues efectivamente, o sea, no solo se han impugnado las elecciones, que están impugnadas, sino que encima los resultados, que al saber si son los verdaderos o no, encima ni siquiera esos resultados luego los publican en condiciones. Exactamente. Bueno, ya que usted habla de la impugnación, realmente se abre un escenario muy interesante porque en los próximos dos días deben comparecer el resto de candidaturas con su parecer con respecto a esta cuestión de la impugnación. Así que allí veremos realmente cuál es la posición de los partidos de la oposición o realmente si realmente se acompaña este proceso de verificabilidad, de transparencia electoral o si por el contrario se van a poner de perfil como en el caso 23J. Estas 48 horas próximas son apasionantes, no solamente por lo que usted estaba comentando con respecto a la declaración de Begoña Gómez, sino también porque veremos el resto de partidos qué posición adopta frente a la impugnación de las elecciones del 9J, ¿no? Estamos hablando que, lógicamente, había partidos que decían que iban a impugnar las elecciones, que venían a reventar el sistema, pero a las primeras de cambio se estaban echando para atrás, ¿no? Bueno, están a tiempo ahora de apoyar realmente esta impugnación. Ya han sido notificados, ya ha sido admitido a trámite por la Junta Electoral Central y por el Tribunal Supremo, este recurso contencioso electoral y, bueno, veremos a ver cuál es la posición del resto de partidos. Ahora tienen la oportunidad realmente de ejercer esas acciones que en época electoral, bueno, hablaban a los cuatro vientos de que iban realmente a vigilar estas elecciones, ¿no? Y además hemos visto también que han interpuesto sendas reclamaciones, en el caso de Vox y se acabó la fiesta, sobre todo, son las dos formaciones que han sido muy activas o bastante activas, digamos, más de lo que esperábamos con respecto al no escrutinio y a la falta de papeletas y al no abrir los sobres electorales, sobre todo en Álava y en Vizcaya. Así que, bueno, esperemos que realmente hagan uso de esas prerrogativas y que den un paso adelante porque hace falta realmente. Tenemos que contar con los partidos. Nosotros, solo los profesionales de la ciudadanía, no podemos hacer más que lo que estamos haciendo, ¿no?